Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, les recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la parasha Miketz. Siendo así, empecemos. La Aftarah de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 3, verso 15, hasta el capítulo 4, verso 1. Tanto la parasha como la Aftarah empiezan de la misma manera, con un sueño. Un sueño que definiría un reinado. Esto es lo interesante de este tema, pues así como Yosef vivió su vida, su vida que siempre fue un reflejo de la manifestación gloriosa del Ojim, sobre la vida de sus justos, sobre la vida de sus escogidos, el Ojim estaba puliendo el carácter de aquel joven hebreo, de aquel que de alguna forma inauguró el rol de un profeta, viviendo en carne propia la profecía que nos revelaría años más tarde al Mashiach y su importancia para la unidad de las dos casas de Israel. Yosef, que hasta ese momento solo eran 12 hombres hebreos, hijos de un mismo padre. Yosef, un muchacho hebreo que por el sueño del rey de Egipto fue recordado por aquel copero a su servicio y fue nombrado gobernador de Egipto. Safnaf Panea fue su nombre, egipcio. Por otro lado, tenemos al tercer rey de Israel, que luego del problema que también vivió antes de su reinado, problema que vimos en la jaftará de Haya y Sará, problema familiar, problema con sus hermanos mayores que se levantaron en su contra y al levantarse en su contra, se levantaron contra su padre, por ende, en contra del que lo eligió, en contra del Elohim mismo. Yosef, el soñador de sueños, Shilomó, el que soñó y tuvo la revelación de la sabiduría. Y no solo sabiduría, también mucha riqueza. Yosef, que por medio del don celestial interpretó los sueños de Faraón con sabiduría. Y no solo obtuvo una posición política, también tuvo mucha riqueza. Porque su esperanza nunca estuvo en lo material. Porque Shilomó, al igual que Yosef, buscaron primeramente el reino de Elohim y su justicia. Ya vimos lo que es la justicia de Elohim en el video anterior. Así como Yosef supo litigar ante los sueños de Faraón, que en realidad era un solo sueño, supo darle interpretación y una forma correcta de proceder, así también Shilomó supo administrar la sabiduría que solicitó ante aquel que es el dueño del conocimiento. Y supo litigar ante las dos mujeres y su hijo. Y dice la escritura que Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Salomón reinó sobre todo Israel. Lo más interesante de esto es que ambos, Yosef y Shilomó, eran muy jóvenes cuando Elohim los llamó a su servicio. Yosef tenía 17 años cuando soñó que las espigas de sus hermanos se postraban ante él. También soñó que el sol, la luna y las once estrellas se inclinaban ante él. Y el rey Shilomó, bueno, él fue amado por Elohim desde que nació, y su padre, el rey David, le puso un nombre. Pero su padre, por medio del profeta Natán, también le puso un nombre, y no fue Shilomó. Leamos. En ese verso, donde dice Salomón, en hebreo es Shilomó. Y donde dice Kedidas, en hebreo es Yedidía. Y es muy importante ver esas referencias en hebreo. Para eso, vamos a estudiar la palabra hebrea de la semana con el Moreh Agel. Adelante, Moreh. Muchas gracias, Agel. El tercer rey de Israel tuvo dos nombres. Shilomó le puso su padre David. Shilomó desciende directamente de la palabra Shalom, que es la palabra que conocemos como paz. Pero este no es su significado correcto. Es decir, sí tiene que ver con la paz, pero no en su totalidad. La palabra Shalom es una conjugación de la palabra Shulam, o Le Shalem en infinitivo. Esta palabra pertenece al Binian Pual, y su traducción es espectacular, pues tiene que ver con pagar una deuda, o ser compensado. En otras palabras, estar completo. No deberle nada a nadie, ni que nadie te deba nada a ti. De ahí viene la traducción popular de esta palabra. Paz. Pues cuando no debes a nadie, ni nadie te debe a ti, estás en paz. Por esa razón, usamos la expresión Shalom Alechem. Shalom sea sobre ustedes. Esta expresión, más que un saludo o algo que se dice porque todo lo dicen, es una manifestación de amor hacia el prójimo, al cual le bendecimos con estas palabras, manifestando que lo queremos ver en plenitud, completo, sin deudas, en completa paz. Algunos usos de esta palabra en hebreo moderno son, pagar impuestos, le shalem masim, estar pagado o estar compensado, meshulam, estar completo o estar entero, shalem. En su forma femenina es shelemah. De aquí la expresión, refua shelemah, sanación completa. Con esto quiero que entendamos, por qué el rey David eligió este nombre para su hijo. Pues este era el segundo hijo que Bethsabe le daba. El primero murió por causa de su transgresión. Y luego de todo lo acontecido, le nació este hijo, fruto de una compensación. Y a Abba le agradó. Tanto que también nombró a este hijo, Yedidía, que fue su nombre de amor, derivado del nombre David, del amado. Yedidía, el amado por ya. Con esto terminamos la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, Moria Agel. Su majestad amó a ese niño. Él no había salido del vientre de su madre y él ya lo había amado. Amados hermanos, así llama su majestad. Así llama nuestro creador. Quizá tú siempre te sentiste diferente. Quizá estuviste en medio de la podredumbre del mundo. Pero siempre sentiste que no pertenecías a ese lugar. Que algo o alguien te estaba llamando a salir de ahí. Y en algún punto de tu vida te diste cuenta que eso que sentías era la voz sublime del que te vio en el vientre de tu madre. Él te amó primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Estás viendo este video. Si en este momento de tu vida estás empezando a guardar los mandamientos o ya llevas un buen tiempo, quiero que sepas que esa es la forma correcta de demostrarle nuestro amor a él. Él ya lo hizo con nosotros. Recuerda, somos salvos por gracia, pero obedecemos por amor. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de su amor. Si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Elohim, también ame a su hermano. Yosef fue amado por Elohim. Por eso vemos que lo usó fuertemente para hacer la prefiguración de la vida del Mashiach. Shlomo fue amado por Elohim. Le dio un nombre nuevo. Y también le dio un reino a su corta edad. Y le dio el poder de la sabiduría para gobernar sabiamente. Elohim te ha amado y te ha llamado. Tú crees en él porque él te llamó. Así que la fe es por Elohim y Elohim es por la palabra de Elohim. ¿Qué harás con tu llamado? Dios no, y lo… Dios no, y lo va a hablar. ¡Gracias con tu nombre! ¡Viva! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA